Si, si, si Si, si, si , si, 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 si ¡Gracias! 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 Si no sabías que tarde temprano ibas a marcharte Para poder obligarme a empezar de cero a olvidarte Si no sabías que tarde temprano ibas a marcharte Si no sabías que tarde temprano ibas a marcharte ¿Por qué las animaré? ¿Por qué las animaré? Gracias por ver el señor esposa, todo el staff Es parte por ahí también del equipo de amigo Panchito Les enviamos regalitos cordiales para toda su familia Para toda la gente que va llegando Reven los temas con los que pasan ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Viste el visto, me olvidaste de ti, perdiste el cincón, estallaron los vídeos de mi amor. Yo te quedé viendo ya, si tienes minutos hechos sin sentir bien, yo me tomo las besos por los dedos. Reíste de mí, los angas escaparon de ti, a mí me vuelve todo tu forma de ser, a mí me vuelve todo tu forma de ser. Tu cuerpo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediría. Yo te quedé viendo ya, si tienes minutos hechos sin sentir bien, yo me vuelve todo tu forma de ser. Tu cuerpo y tu soledad, son joyas en el orto de la mediría. Yo te quedé viendo ya, si tienes minutos hechos sin sentir bien, yo me vuelve todo tu forma de ser. ¿Eso es el que me vuelve todo tu forma de ser? Yo te quedé viendo ya, si tienes minutos hechos sin sentir bien. Música 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 Música